¡Ajá, mamá! ¡Mierda, con toda la pantalla ahí! Yo también te estaba adoptando y ella salió corriendo. Entonces no sabíamos que estaba ahí adentro porque si uno había sabido, uno lo saca. El hijo me dijo que dejá la mujer porque esa mujer no es fácil. Esa mujer era como el encuentro en las calles. Yo le dije, mi hijo, ¿vos encontré la mujer que no es la tuya? Yo me voy a jodicar. Usted me cuida a los niños. Que lo que yo haga, yo le digo que tú vas a hacer. Dice no, que yo me voy a juzgar, que yo no haga eso Ni la familia ya no, quien sabe Y sin vergüenza Saludos que tal Sean todos bienvenidos Una vez más a este su canal de noticias Cienfuego A fuego Net Un hombre murió tras incendiar su vivienda Con presunta intención de Ciarle la vida a su pareja sentimental En la comunidad Don Pedro De esta ciudad de Santiago El fallecido Respondía al nombre de Rafael Cepeda De 32 años Quien se desempeñaba como obrero En una empresa constructora Este Murió calciado dentro de su vivienda La madrugada de este jueves Después de haber sostenido una acalorada Discusión con su pareja sentimental Rosa Lizardo De 28 años Y es que según sus familiares En repetidas ocasiones Estos sostenían discusiones Las cuales culminaron este jueves Con este fatal desenlace Los tres infantes Que estos procrearon De la unión de más de cinco años Salvaron sus vidas Gracias a que estos Acostumbraban a dormir Con su bisabuela Justo a un lado de la vivienda Incendiada por su padre El cuerpo de la víctima Fue trasladado al Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y NACIF En Santiago Mientras que la joven A la dirección De la Policía Nacional Para los fines de investigación ¡Vámonos! Pero que bebía mucho Y espero no te se decir más El nombre de ella correcto Rosa Lizardo ¿Cuánto era más o menos? Como 27, 28 años ¿Y el joven? 32 ¿Y qué vale el nombre de él? Rafael C. ¿Y los niños son pequeños? Sí, son pequeños los niños ¿Me dejas hablar en quien? Son pequeñitos Una como de dos años La cinta tiene dos Cinco ¿Y tu hermana? Sí, a ella, ella es la hermana Ah, no, ella me dijo a mí Yo estoy en Ramada Yo me voy a joicar Que usted me cuida a los niños Que lo que yo haga Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Dice, no, que yo me voy a juzgar. Digo, yo no haga eso. Entonces, yo le dije, pues acuérdate ahí en ese colchón. Y él se fue para aquel mundo. Yo no dormí. Como a la una de la noche, sentí otra vez que llegó. Y me levanté. Y le dije, acuérdate en ese colchón. Dice, no, usted me cuida, don niño. Lo que yo haga, digo, ¿y qué tú vas a hacer? Y volví, se metió para el mundo. Pero entonces, él llegó como a las 5 de la mañana. Y la llamó a ella y le dijo que le pasara la bota, que se iba para el trabajo, tú ves. Y él la estaba juzgando y ya se mandó para allá. Pero él se quedó ahí. Entonces dijo uno, no, él salió. Uno no sabía que estaba ahí. Entonces cuando vinieron los bomberos, ni los bomberos creo yo que se dien cuenta. Ah, sí, con este muchacho vino. Dijo, no, pues está ahí. Nadie sabía. Cuando apagaron el fuego, llegaron rápido los bomberos. Ya estaba tocando, porque eso era de tabla, que de ahí, tablicín. Oye, cuando yo vine a ver, y eso estaba arriba. ¿Y los niños dónde estaban, no vivían con ellos? Los niños en mi casa, porque ellos duenan conmigo. Tú ves, yo soy la bisabuela de ellos. Dos, tres. ¿Estaba tomando él anoche? Sí. Y siempre, diario, diario. Y tomaba, diario, diario. ¿Habían ocurrido otras situaciones con su sobrina, de golpe? Ellos siempre vivían discutiendo, tú ves. Hay que decir la verdad. Ella le decía que se fuera para su casa, pero cuando él, él se metía para el monte, todo bien. Y venía otra vez. ¿En qué trabajaba? Él trabajaba donde mí, que no veía. ¿Cómo que le dije? ¿Canzó la fraude? No, no. Los camiones, que sé yo. ¿Cómo que le dije? ¿El chofer? ¿De algún camión? No, no. ¿Ana? No. Dígame, ella no. Ah, no. Y él me dijo a mí. Me hace ya en Ramada. Yo me voy a joicar. Si usted me cuida a los niños, que lo que yo haga. Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Dice, no, que yo me voy a joicar. Y yo no haga eso. Entonces, yo le dije, ¿pues acuérdate ahí en ese colchón? Y él se fue para que hay mundo. Yo no dormí. Como a la una de la noche, sentí otra vez que llegó. Y me levanté. Y le dije, acuérdate en ese colchón. Dice, no, usted me cuida a los niños, lo que yo haga. Dice, ¿qué tú vas a hacer? Y volví, se metió para el norte. Pero entonces, él llegó como a las cinco de la mañana. Y la llamó a ella y le dijo que le pasara la bota, que ahí se iba para el trabajo, tú ves. Y él la estaba jodicando, ella se mandó allá. Pero ahí se quedó ahí. Entonces, dijo uno, no, él salió. Uno no sabía que estaba ahí. Entonces, cuando vinieron los bomberos, ni los bomberos creo yo me di en cuenta. Cuando, ah, si, con este muchacho vino, dijo, no, pues está ahí. Nadie sabía. ¿Llegaron rápido los bomberos? Ya estaba toquemado. Porque eso era de tabla, todo de ahí, tablito. O sea, se quemó rápidamente. Oye, cuando yo vine a ver, y eso estaba arriba. ¿Y los niños cómo están? Los niños en mi casa, porque ellos duermen conmigo. Tú ves. Ok. Yo soy la bisabuela de ellos. Los tres, pero yo mandé. ¿Estás tomando eso? Sí. Él siempre, diario, diario. Él tomaba diario, diario. ¿Y en qué él trabajaba? En otras situaciones con su sobrina de hoy. Ellos siempre vivían discusión, lo tuve. Es decir, la bella. Ella le decía que se fuera para su casa. Pero cuando él, él se metía para el niño. Y venía otra vez. ¿En qué él trabajaba? Él trabajaba donde Nico lo ve. ¿Cómo que le dijo? ¿La zona franca? No, no. No, no. No, no. Pero camión, qué sé yo. Ah, ok. Sí, no, no. Yo no sé si es... No sé, yo sé que él trabaja él. ¿Qué? Él trabajaba de vacaciones y entraba hoy. ¿El día de nacido aquí? No, ella es de... Ellos viven en Villabao. La familia es suyo que la familia me ha llegado. Carretera Don Pedro. ¿El nombre es suyo, señora? Sunil de Antonia Díaz. ¿Cómo el nombre es suyo? Eh... Primitivo de Susepeda. Ok, cuéntanos. ¿Qué hubo usted hecho realmente? ¿Usted no lo ha sorprendido, mi diario? Bueno, esa gente... Eh... El hijo me lo dijo que dejara la mujer porque esa mujer no es fácil. Esa mujer era... Como se le encuentra en la calle. Yo le dije, mi hijo, vos encontré la mujer que no era tuya. Y entonces la cabeza tuvo unos hijos con ella. Pero entonces una mujer que cogía... Todo el mundo lo cogía. Y yo que ella se veidey. Y cuando ella quería cuarto... Ella se le dio el cromo para pagarle a ella. A la mujer. Y esa mujer iba a... Ni la familia ya no... ¿Quién sabe de ella? Porque es ratrera. Y sinvergüenza. Y ella me dijo a mí que no me dio a matar. Y yo dijo, por eso tú lo matas. Tú te vas a presa. ¿Quién tiene familia? ¿Quién está? Mi mamá. Y la familia. Entonces... Yo le dije a ella que se lo mataba. Que iba a presa después de Dios. Y tiene un muchachito que ya se veía el muchacho. Que es una ratrera. Una sinvergüenza, una bandilla. Que es una ratrera y... Y tuvimos una pequeña discusión de pareja. Celos. Yo decidí acostarme, dejarlo afuera. Pues lo voy quieto a razón de que estaba ebrio. Pues la mañana me dice a mí que le pasara el cepillo y la pasta de dientes. Yo abro la puerta. Y cuando abro la puerta me coge por el cuello y me está ahorcando. Pues yo le digo que se calme. Que hablemos. Que la cosa va a mejorar. Y le digo que voy a ir al baño. Y cuando logro ir al baño me le escapo y me le vengo a la casa de la abuela mía. Hay ratos que salgamos. La casa está ya en fuego. Pero que él no se pensó de que él estaba ahí adentro. Cuando llegaron los bomberos resultó que él estaba ahí. O sea, ya tú hubieras salido de la casa. Claro, ya yo me hubiese mandado porque él me estaba ahorcando a mí. Quería anunciarme para quemarse conmigo. Y yo me le pude salir. Pero yo en ningún momento pensé que él se hubiese quedado dentro de la casa. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tengamos tres hijos. O sea que cuando él te estaba ahorcando. Yo logré decirle a él que hablara, ¿no? Que se controlara. Y él se sentó en la cama y yo le dije, dame ir al baño. Y cuando logré ir al baño, abro la puerta y me mando para donde mi abuela. Y me tranco aquí porque me cayó atrás. Entonces cuando estoy aquí, agarró y prendió fuego. Entonces sabía que él estaba adentro y decidió acabar con su vida. ¿Cuándo ahí te agarró por el cuello, eso fue en la mañana o eso fue en la noche? Eso fue a las 5 y 50 de la mañana. De la mañana. O sea que ya tú terminabas la vida tuya. Exactamente. ¿Las amenazas empezaron desde cuándo? Las amenazas han estado siempre, pero las cosas se controlaban. Pero cada vez que él tomaba, las cosas se salían de control. O sea que hoy se salió de control. Se salió de control. Supuestamente él le dijo a mi abuela noche que le cuidara a los niños. Porque él tenía ya tramado matarse él. Matarme a mí, matarse él. Y como no me pudo matar a mí, decidió acabar con su vida. Pero Dios se fue. ¿Que usted pensaba tampoco que estaba dentro de la casa? No, jamás. ¿Entonces a qué hora fue el fuego, más o menos? El fuego comenzó a las 5 y 50 de la mañana. Ok. ¿Y cuál es el nombre de él? Rafael Cepeda, para ascenso. ¿Y la edad, más o menos? 33 años. Ciertamente, homicidio inmediatamente se entera del caso. En esta dirección ciudad central, inmediatamente el equipo, tanto de la fiscalía, el INACI y policía científica, se fueron al lugar. Un hecho ocurrido en la carretera Monteadentro del ISEI. Encontrando allí, el cuerpo sin vida de Rafael Cepeda Plasencia, alia Raulinde, 34 años de edad. También como víctima, Rosana Lizaldo, que se encuentra en estas instalaciones, dando ya las declaraciones. Esta mujer, teniendo 12 años de relación con Rafael Cepeda, y tres hijos procrearon. Según las versiones que tenemos, tanto de ella como de los vecinos, los celos eran constantes. Y en el día de hoy, 6 de la mañana, el hoy fallecido Rafael Cepeda se presenta a la casa de ambos, con un galón de gasolina, el cual intentó tanto quemarla a ella, a él, como a la casa donde ella pudo escaparse de dicho lugar. No vamos a dar más detalle, porque justamente este caso hace apenas horas que ocurre, y estamos profundizando las investigaciones. ¿Cuál era el objetivo? Dicen que él quería quitarle la vida a ella. Exactamente. Ya lo que dicen, tú ves. ¿Cuál era el nombre de él? Raulín. ¿Murió él? Claro. ¿Raulín de qué? Raulín Cepeda. ¿Y el nombre de tu sobrina? Sí. Martica Lizardo. Rosana Lizardo. ¿De qué edad ella? Muchos días tienen ella. 28 años. ¿Tenían algún conflicto ellos? No. ¿Estaban juntos? Sí. ¿Vivían juntos en esta casa? Sí. ¿Y tienen hijos? Sí. ¿Tienen hijos? Tren niños. ¿Y qué cree usted que ocurrió aquí? Bueno, repaso que él tomaba mucho. Quiero tenerlo bebiendo. No sé lo digo ahí a eso, pero... Háganle un poquito del hecho. Más o menos te sabe a qué hora juegas. Supuestamente no, porque supuestamente fue a la cinturita ¿Entonces usted lo vio cuando estaba en salud? No, porque yo no vivo aquí, yo vivo aquí, pero no vivo aquí ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net Con las mejores informaciones